¡Aaah! Bueno, en este número es muy especial porque es la última fonomímica de los alumnos de quinto de la licenciatura en televisión. Así que por favor que se escuchen bien fuerte nuevamente ese aplauso para recibirlo con muchas gracias. ¿Estamos seguros? Nos tienen un número preparado, ellos dicen que es muy especial, muy original, con muchísima creatividad que estuvieron preparando con muchas ganas. Así que vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso al grupo de quinto de la licenciatura en televisión. ¡Que se escuche! ¡Venga! ¡Ese aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!